Música Antes que todas las cosas Ya tú existías Antes de que el mundo fuese Ya estabas tú Porque en ti no hay principio Ni fin de los días Música Antes que existiera el sol Ya tú eras luz Antes que hubiese materia Fue lo invisible Música Antes que siquiera el tiempo Fue la eternidad Y allí En ese lugar Habita el supremo El Dios que lo vemos Pero que yo sé Que siempre allí está Música Yo no lo veo en un cuerpo Emanando resplandor Yo no lo veo en su trono Recipiendo adoración Pero lo veo en mi hermano El que está a mi lado Mostrándome amor Ese Dios maravilloso Que con su poder Y hacer una nueva creación Música Antes que hubiese materia Vuelo invisible Vuelo invisible Antes que existiera el tiempo Fue la eternidad Fue la eternidad Música Y allí En ese lugar Habita el supremo El Dios que lo vemos Pero que yo sé Pero que yo sé Que siempre allí está Música Yo no lo veo en un cuerpo Emanando resplandor Yo no lo veo en su trono Recipiendo adoración Pero lo veo en mi hermano El que está a mi lado Mostrándome amor Ese Dios maravilloso Que con su poder creó Los cielos También la tierra Hizo la luna y el sol Si Dios hace lo imposible Mostrando tal perfección Él puede tomar tu vida Y hacer una nueva creación Música